y bueno gente de youtube cómo están este día espero que estén muy bien yo soy pairox y estamos aquí en una nueva parte de i wanna be the galaxy así vamos a a seguir recorrectando las rupias tenemos 23 no sé cuántos son creo que son 30 ojalá ojalá sea el 30 bueno así que hoy no me acordaba de eso vamos a ir por esta vez a cerrar aire ok ahora sí vamos puta madre a ver si algo un poco un poco torpe porque es temprano es porque es temprano un poco bueno no tan temprano pero para mí sí no no nos dejamos caer abrimos esto y ahora viene el regreso no la cagues no la cagues muy bien tenemos una rupia más tararara ahora la pregunta es faltará algo dónde lo que de repente se pusieron a freír frijoles de aquí en mi casa hasta que se escucha hasta mi cuarto qué falta qué falta pero podemos seguir adelante digo para ver si falta algo para nada más me no voy a pasar esto me largo de aquí renuncio lo que no ya está todo 100% no me dice oeste a ver que me falta de aquí hoy hace que me falta ok los minujuegos este no me interesa tampoco a ver que si por cierto también me falta un poquito 90 por ciento 100% 90% aunque creo que estamos fácil de acá está siempre si todo así que bueno vamos a ir hacia acá aquí voy a subir para papá pam 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 vamos a hacer escatar ok no debí de haber gastado mi salto puta madre ahora estoy ay 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 vamos a saltar libremente por aquí para poder seguir adelante aquí hay una trampa, aquí hay una trampa, aquí hay una trampa, ahí está ok, aquí está esta cosa, a ver, voy a quitar esta madre, no sé ni para qué es me voy, ah, qué pasó con los de abajo no sé si guardo las bombas, sí, sí las guardo, ok, muy bien, es bueno, es bueno no, no, qué pedo, a ver, aquí voy a estar un poquito callado, tengo que ser concentrado wow, qué concentrado esperen, me dio comezón en la oreja ok, eso no salió como esperaba ay, ay, abajo no ok, ahí está abierto sí, sí bien bajemos necesito ir a otro portal, necesito ir a otro portal oh, mira, aquí se puede regresar ahora ay sí, ya sé que lo pasé todo fuck no no, creo que no no, no, tengo el set ¿es neta? ahí está vámonos Listo Ahora vamos hacia las nubes Que tengo que Sacar los demás cofres ¿Qué onda cabecín? He venido a robar Las rupias de este mundo Y tú me vas a ayudar Vamos a hacer dudas Maldades Ok Recuerdo que la primera vez que vine aquí No sabía qué hacer con esas manzanas No tenía Idea De qué hacer Ok Ah Gracias Muy bien aquí viene lo difícil Te voy capito Bueno no lo difícil pero Ah que pendejo Te voy Y no he muerto eh Soy todo un pro Todo un pro Me di cuenta hasta que Hasta que vi que la música duró mucho Y dije ah we Aquí lo que puedo hacer Espérate Ah Marietta lo dijo no Ah chica Alto Ay no sé si le voy a dar Bueno espérate Ahora Ahí Bien Listo Listo Parapá Bien tenemos una ropa más Yeah Yo creo que le voy a continuar Porque más adelante Aquí Hay otro La música se reinicio Porque no he muerto Y soltó Un pro Papá 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 Hacemos ahí No me quito esto Ah genial A ver imbécil, no estés muriéndote con estas pinas, gracias por ayudarme, maldito. Este cofre está un poco difícil... ¡No! ¿Por qué? Toque el techo y no debo tocar el techo... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien quiere que me ayude? A ver, calmado, calmado, bueno, calmado. Tú puedes, tú no puedes. ¡Qué pedo! Este me lo guió de una manera muy, muy, muy extrañamente. ¡Es neta que me estoy muriendo con las pinas tan inútiles! ¡Ahí voy, qué pedo! ¡Pero con ganas, manzana! ¡Vamos, tú puedes! ¡Con ganas! A ver, quédate la chingada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero miren qué está ahí! ¡Ahí! 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 ¡Pero una cosa! ¡Oye! ¡Cómo lo hace! ¡Alto! ¡Está! ¡Ah! ¡Jajaja! No sé de puta madre, pero... A ver... ¡Aaah! ¡Dios mío! Está un poquito difícil, ¿eh? A ver, ahí Luego Aquí Luego te mandamos para allá Está Para que no regreses, puto ¡Eh! ¡Listo! Ahí está ¡Eh! Tenemos otra cosa de estas mierdas Y se supone ¡Es neto, puto, puto! Pero necesitabas morir ahí Tenías que morir ahí, fuerza ¡Maldito mono! Tenías que morir Ok, maldito bífono no se me arregla Ok, ya está ¡No! Ya está ¡Uy! ¡Maldito audífono! ¡Ay! Algún día te voy a tirar mal Algún día ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Ahhh! ¡Ah! Ok, algo ha pasado Algo ha pasado ¿Cómo salgo de aquí? No puedo salir Endgame No, por aquí no puedo salir Ok Save, wey Ok, aquí hacemos un truco sucio Ahí es, neta Se cuesta bien menos Quédate Ah, pero necesito ir acá Oh, por qué maldito te quito Estás tan idiota A ver, primero voy por la manzana Ok Listo, ya, no me puedo morir Gracias Bien, ha salido un nuevo mundo Una llave Wow A ver ¿Cuántos rupias tengo? 26 Oh, sí Por 26 rupias puedo 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 Oh, sí Tengo la llave maestra Pero antes que nada Tengo la duda Miren, aquí está la llave Uno, dos, tres Tengo la duda de quién es el cofre Así que bueno Voy a pausar Y regreso cuando ya haya pasado esto Ahorita vengo Bueno Gente Después de 24 minutos Literalmente Y como 10 intentos Listo Hemos pasado esto Ah, déjame estiró Ah, porque si estuvo un poco largo esto Ah, fueron muy 26 minutos Ah Después de 26 minutos Vamos a abrir esto Ah, mira este Si lo abre así como que Misteriosamente Oh, sí Viva el rock Perro ¿Qué es eso? Oh, ya, ya, ya Es por si quería servir de los mundos Punta mal Eso me podía haber servido Antes Bueno Vamos a entrar aquí No, 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 no Oh, sí Ábrete mundo Sí Hemos llegado A un mundo nuevo En I wanna beat the galaxy Pero bueno, gente Hasta aquí dejaremos esta parte de I wanna beat the galaxy Espero que les haya gustado Dale manita arriba Si te gustó O manita abajo Si no Te invito a comentar abajo este video Y bueno Pues yo se paro Gracias por verme Casi lo paso Espérate Una más Una más La tercera la vencida Con música de Mega Man Vamos a pasar esta cosa Vamos No me puedo rendir Tan fácilmente no Pero bueno, gente Nos vemos Adiós Ya Ya ¡Ahhh!